Fueron a Oaxaca, a quien fuera a declarar, y a los demás los cambiaron, porque se portaron mal. El caso lo investigó el gobierno federal. Fueron a Guajintepé, a Sumerá capital, y allí todos concluyeron, que fue en defensa legal. Ya me voy a despedir, pero pienso regresar. Voy a darles un consejo, a los que oyen donde están, que el abuso siempre es malo, de cualquier autoridad. Escuchen con atención, lo que les voy a acampar. Esto pasó en Acapulco, se los voy a relatar. Esto pasó en Acapulco, se los voy a relatar. Le dieron muerte a una dama, vilmente la asesinaron. Con seis tiros de pistola, la vida le arrebataron. Con seis tiros de pistola, la vida le arrebataron. Fue un 31 de marzo, a la una de la mañana. Ya estaban los criminales, esperándola en su casa. Ya estaban los criminales, esperándola en su casa. La llevaron en su carro, por rumbos desconocidos. Y en el pueblo del quemado, la acribillaron a tiros. Y en el pueblo del quemado, la acribillaron a tiros. Miriam Rodríguez, su nombre, de profesión, profesora. Nunca pensó que ese día, se le llegara su hora. Nunca pensó que ese día, se le llegara su hora. Supuestamente un secuestro, que el marido había planeado. Dándole muerte a su esposa, y quedarse millonario. Dándole muerte a su esposa, y quedarse millonario. Dándole muerte a su esposa, y quedarse millonario. Música Por la muerte de su esposa, diciendo soy su marido. Por la muerte de su esposa, diciendo soy su marido. Música Tres fueron los asesinos, que el marido contrató. Por darle muerte a su esposa, cincuenta mil les pagó, por darle muerte a su esposa, cincuenta mil les pagó. Cinco seguros de vida, que la maestra tenía, quitándola del camino, el doctor los cobraría, quitándola del camino, el doctor los cobraría. Penso burlar la justicia, el viudo negro, señores, ahora se encuentra en las rejas, sin gozar de sus millones. Ahora se encuentra en las rejas, sin gozar de sus millones. El doctor se encuentra preso, junto con los asesinos, Miriam se encuentra en el cielo, ella agarra otro camino. Miriam se encuentra en el cielo, ella agarra otro destino. Voy a cantar un corrido, me gusta lo que sucedió. Les daré lo contenido, de este caso que pasó, que un federal de caminos, con el asco, se mató. Que un federal de caminos, con el asco, se mató. El estadio de la reforma, con rumbo hacia un MTP, en frente de maquinón, hay dos no a detener. Voy a pasar la tienda, Reina. Voy a pasar la tienda. Voy a pasar la tienda. Voy a poner una soda. Otra agua pues. Están mirando atrás. Eras bocaponas. Cuatro. Y uno.